Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5H Remix, capítulo 41 estamos hoy. Bueno, lo dejamos en el mapa de los mundos, anteriormente estuvimos en tierra de dragones, completamos ya prácticamente toda la historia de este lugar, aunque quedan cosas pero son digamos opcionales. De hecho ahora vamos a intentar hacer una visitilla al diario de Pepito para ver que de misiones principales no queda nada. Son secundarias, vale, coger coronas, hacer alguna que otra misión opcional, en fin. ¿Qué más? Tenemos dos zonas para completar en este capítulo, tenemos post royal y tenemos castillo de bestia, vamos a entrar aquí antes. Claro que el nivel de batalla es más bajo, un nivel menos pues supongo yo que costará menos, pero bueno, después haremos post royal chicos, así que vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh si, su lado tímido. Joder, pues cuando nos vio a Sora por primera vez me dio paliza y le dio. Joder, menudo guantazo, tío. ¿Eh? ¿Qué haces así vestido? Como un galán, tío. Ni sin corazón, ni en corpóreos. ¡Qué raro! No deben estar lejos, así que no bajemos la guardia. Vale, vestíbulo. Bueno, dado que esta zona fue visitada hace bastante tiempo, chicos. Aquí los enemigos, bueno, han aparecido nuevos, ¿vale? Son más fuertes, tienen más nivel, así que... Mucho cuidado, ¿vale? No vayas tampoco a creer que los enemigos son iguales que... Bueno, los que nos aparecieron en el primer momento que visitamos esta zona. A ver, aquí hay una corona. Vamos a ver si podemos cogerla. Y ya estaba antes, pero no se puede coger. Y ahora parece que tampoco. Bueno. Pues sigamos, vamos a ver dónde demonios vamos. A ver. Bestia, ¿qué me cuentas, hijo? Bestia, pareces algo nervioso. ¿Me equivoco? ¿Qué hacéis aquí? El mundo de los incorpóreos tiene que estar en algún sitio. Estamos buscando una entrada. Están... 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 Están importantes. Oh, quizás nos llegamos a un momento malo Bueno, solo hay una manera de encontrar ¡Donald! Bueno, solo hay una manera de encontrar ¡Suscríbete al canal! Ya estamos, tío Jodiéndonos la vida de por medio Pues venga A ver, ha entrado bestia Vale, se quita Goofy Pero no, vamos a meter a Goofy mejor en lugar de Donald Por el límite, más que nada, chicos Hemos aprendido, de hecho, uno nuevo Con Goofy Que es, bueno, es este Tornado de fusión Vale, este límite es bestial Giro Goofy Quita bastante, bastante vida, ¿vale? Así que Vamos a dejarle aquí y ya está Vamos a activar esto, más premios Más premios ¿Por qué tienes casi todo quitado, tío Goofy? Vamos a ver, ¿qué te han hecho, hijo? ¿Qué demonios te han hecho? Te han quitado todo A ver, pues venga Último extertor Una vez más Autolímite, otra cura Y ya está Vale Bueno A ver, vamos a revisar las habilidades de bestia Que están todas activas, parece Vale Y la asesora Vais a ver que, por cierto Esta habilidad, chicos Está un poco más desarrollada, ¿vale? Que es en regate aéreo He subido la forma maestra Un nivel más Que le quedaba poco de experiencia Así que por eso está Esta habilidad un poco más Desarrollada, ¿vale? Nivel 2 A ver Extrabjetos, vale ¿Qué más tenemos? Vamos a cambiar de arma Vamos a poner una que dé más fuerza Como esta, por ejemplo Emblema de héroe Muy bien Pues venga A por los cabrones estos Vamos, bestia Es en funda Eh, despacito, tío Despacito Toma Vamos ahí Venga el diente Vamos ahí, venga Bien Que puto crack Bestia ¿Dónde está Bella? Aquí ¿Dónde? No te veo Manifiéstate Uf, está a salvo Al final Shandin No se llevó nada ¿Qué sucede? ¿Dónde va? Están corriendo ¿Bella? ¿Qué les pasa? Quizás Bella no es el único Valioso para bestia Vamos Vale, sale bestia Y estamos otra vez con el grupo Básico Donald y Buffy Perfecto A ver, hemos dicho antes de visitar Una visita rápida A nuestro querido Pepito Grillo Para simplemente comprobar Como os he dicho Vamos a visitar A ver Eh Relaciones No Mapas tampoco Porque mapas están todos completos por ahora Hay más zonas Evidentemente Que no están visitadas Pero Todas las que están visitadas Están Con todos los mapas Muy bien Piezas Nos faltan un montón Nos faltan bastantes Tío Nos faltan Joder aquí Unas cuantas Especialmente en Tierra de Dragones Nos quedan Una, dos, tres, cuatro piezas Vale ¿Qué más? Tesoros Vale En esta zona están todos Perfecto Todos los cofres En Agrava veo que nos quedan tres En el Coliseo nos quedan dos En el Castillo de Bestia Nos quedan cuatro A ver si podemos cogerlo Con un poco de suerte En este episodio Chicos Antes de completar El capítulo Y a ver aquí Joder si que hay ¿Esta zona cuál es? Bastión Hueco Vaya Pues sigue cofres Tío Nos espera ahí una larga Un largo recorrido En busca de esos cofres A ver Quiero quitar esto de nuevo Vamos a leerlo todo así de pasada Rápidamente Vale A ver ¿Qué tenemos? Personajes Bella A ver Tenemos al Despertador este Tenemos aquí al Candelabro Tenemos aquí Unos cuantos A ver Vale Aunque sea Quitamos esto de nuevo Ya está Para que no salga Como que está esto Como Si quisiéramos decir No estando leído Porque si no A ver Vale Lo tenemos ¿Verdad? Ala tío Pero ¿Cuántos mundos hay? Joder Hay un montón Vamos a ver Vale Hay más personajes A ver Coliseo Castillo de bestia Bastión hueco Villa crepúsculo Y otros ¿Estos cuáles son? Ah Vale Bueno ¿Qué más? Sin corazón Aquí hay mucho Tío Aquí hay mucho que visitar Hay mucho que leer Vamos a dejarlo Chicos Porque si no aquí Nos tiramos hasta El año que viene El año que viene Leyendo esta puta mierda Tío Para quitarlo A ver Puzzles Venga Si no voy a poner Voy a ponerle aquí A ver Puzzles Tío No estoy para Puzzles Que puta Aunque ahora que pienso No sé si esto Si lo hacemos bien Porque esto supuestamente Es nuevo Vale Esto es referente A las coronas A las piezas Vaya pues Si lo hacemos correctamente Esto Quizá puede ser Que nos den algo Un tipo de trofeo Un tipo de Habilidad Diría yo Pero en fin Esto tiene tela Para completarlo Así que vamos a dejarlo Esto que es Ah Los minijuegos Límites A ver Un traste de fabricación Y finalmente Ya está A ver Ya tiene que estar Esto completo Si es que Aún quedan más cosas Tío Nada Quedan muchísimas cosas Chicos Por revisar Bueno Hemos revisado Unas cuantas Aún así Me gustaría Dejar esto limpio El diario de Pepito Pero bueno Por ahora Vamos a centrarnos En seguir A ver Vamos a buscar A la valla durmiente Vamos, vamos Enemigos Anda Que nos aparecen Enemigos Eh Que coño es eso Fusionizador Que cojones Es eso Tío Esa habilidad A ver Ahí va mi madre Tío Esa habilidad Cuál es Aumenta Aumenta la cantidad De esferas De fusión Que aparecen Anda Me gusta Muy útil Sí señor Vale Vamos a activarla Porque esta habilidad Es nueva En esta versión En la versión Original Creo que no estaba Así que vamos a A intentar activarla Me gusta Me gusta Muy buena esa habilidad Vamos a ver Vamos a quitar Entonces Es que nos quita Nos pide 5 puntos Vamos a ver Tenemos aquí Impulsos hábiles Que ya no están ¿Por qué no están? Tío Nos han quitado aquí Cosas A ver Vale Quitamos esto Y ya tenemos Para activarla ¿Verdad? Sí Muy bien Genial Vale Buena habilidad Sin duda A ver Aparecen más Oh vaya La putada Es que esta habilidad Nos sirve Para las formas ¿Verdad? Porque si fusionamos Por ejemplo Forma maestra Esta habilidad No está Ya que es exclusiva De Sora Pero bueno Ahí por lo menos Tenemos un poco más De facilidad Para Llenar Lo que es El indicador De fusión Aquí hay más Facilidad todavía Porque estas estatuas Al romperlas Acordaros Que no estaban Puntos de fusión Que de hecho Vamos a aprovechar Ahora para A ver Un momento Subir a La forma maestra Están en nivel 5 Vale Requiere ahí Un montonazo De puntos De experiencia Así que si Vamos a Forma maestra Vale Sora Con un golpe Basta Tío Toma ya Que golpe Joder Que bueno tío A ver Mira Algo tan simple Como una simple magia Ah pues no Parece que Se rompen Se rompen con Golpes Pensaba yo que no Con una simple magia Bastaba ¿No? Pero En fin Vale A ver ¿Cuánto hemos reunido? De experiencia Sora Vale No está mal ¿Dónde estamos? Vamos a Agotarla A ver Gordo No te pases Tío Me rompes el traje Capullo Quita coño Hostia Se ha dolido Anda a hacer puñetas Oh vaya Que ven mis ojos Una corona Una corona Tío Vamos a cogerla A ver ¿Podrás Sora? Vale Así me gusta Sin pensarlo dos veces Has podido Muy bien A ver Vamos a ir Por esta puerta Venga tío No os cansáis Hijos míos Hostia que me matan Hostia que me matan Hostia que me matan Vamos hombre Una cura ahí Rápida Vale Otro más Venga hombre Joder Joder que de peña Tío Esto parece el corte inglés En rebajas Joder Vale Madre mía Lo rápido que ha subido La barra de fusión Por dios Ya tenemos cuatro indicadores Madre De mi vida Tío Bueno Mazmorra Aquí no hay nada ¿Verdad? Un punto de guardado Dos cofres abiertos Y ya está Vale Pues media vuelta A ver Por aquí entonces no es A ver Un momento Estas cajas No estaban algo ¿Verdad? No estaban puntos de De PM creo Sí Y de vida Vale Pero como estamos completos De los dos De PM y de vida Nada Ahí se quedan las cajas Un gordo tío Pues espérate Vamos a probar contigo Un límite Vamos a probar El giro Goofy Toma Ala Vale Vale ya está Ya está Vale Venga ya está Ya puedo disparar Muy bien Sale otro gordo tío Hostia No contaba con esto A ver Como mato yo Con magias Magias o con una Sí Vamos a utilizar La forma sabia Vale Forma sabia Dicho No este puto Sin corazón tío Sora No me jodas tío Toma 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 Es tan rápido Que no me veo Ni me veo yo mismo Joder Bueno ya os comenté Lo de la antiforma Chicos Anda un cofre sin abrir Hostia puta No se puede abrir Vale Sora es completamente inútil En esta forma tío No puede hacer nada No puede recuperar vida No puede abrir cofres ¿Para qué estás en este mundo Sora? Querido mío Bueno Vamos a quitar esta forma Venga Como ya os dije Chicos Esta forma ya la habíamos visto antes En Bastión Hueco Si no me equivoco En el combate contra Demi Pues esta forma Sale Regularmente Digamos Cada vez que utilizamos Cualquier forma de fusión Vale Si nos sale la primera vez Pues luego ya hay más posibilidades De que aparezca más veces Como es el caso Ya veis En todo el juego Nos ha aparecido En casi 40 capítulos Y ahora En dos capítulos Pues ha salido Pero bueno A ver A ver Guzzi Que te han hecho Hijo Que te han hecho Venga Con alegría Vamos ahí Vale A ver Otra vez Guzzi Con las estrellas Hijo Vamos tío Despierta Eres un cutre Goofy Donald que diga Venga eso es Mira Goofy Como no se queda inconsciente Hostia Hostia El siguiente inconsciente Voy a ser yo Como no me cure Venga Vamos ahí Brutal Otra vez tío Que cansino eres De verdad Te voy a dejar abandonado Por listo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor Calm down Calm down? You just had to have a party, didn't you? ¿No te ves lo que está pasando? Hey ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La rosa Mi rosa ¿Qué? ¿Era? ¿Era tomó? ¿Era tomó? Pero seguramente Podemos encontrar otra rosa ¡SILENCE! ¿No sabes nada? Eso no es verdad No es verdad No es que no es 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 Es que no es Debería dejar el castillo. Mira a mí. Mira. Esto es lo que soy. Cuando te llegaste aquí, yo intenté cambiar. Pero yo solo me equivocaba. No puedo ser nada diferente. Yo siempre seré un hielo. Así que debería vivir como un hielo. Pero no hay nadie, solo. Adiós, Belle. No puedes decir eso. Creo que su mente está todo creada. Sí. Mira, Belle, dejad esto con nosotros. Si pudiéramos volver a la rosa de los espíritus, él se calma. Increíble, tío. Se pone así por una puñetera rosa. Es una rosa bestia, no es una caja fuerte, tío. Parece mentira que te pongas así por eso, hijo. Una rosa. Pobrecilla. Pues sí, no habla. No me explico... No me explico cómo se ha llegado a esto. Y pensar que se esperaban... Esta noche con tantas ganas. Bueno, bueno. No hay razón para ponerse tan triste. Y menos por una rosa. Cuando la rosa esté a salvo, esto habrá terminado, ¿verdad? ¿Por qué es esa rosa tan especial? Yo qué sé. Será de marca, tío. Si el amo consigue amar y ser amado, el hechizo se romperá. Y todos volveremos a ser humanos. Sí, nos lo dijisteis. Pero hay un límite de tiempo. Debe encontrar su verdadero amor antes de que caiga el último pétalo de esa rosa. Bueno. Pues nada. Ahora hay que buscar esa flor. Esa rosa. Será especial, tío. Pero... Joder. La que nos ha liado. Bueno. A ver, ¿y ahora dónde vamos, chicos? ¿Dónde nos dirigimos? Vamos a ir a la otra... A la otra parte. Al otro extremo, ¿no? Del castillo. A ver si... Sale algo ahí. Backo. Ah! Ah! It's over. It's over. It's over. Esto no se acaba nunca, tío No se acaba nunca esto Vamos Joder Me encanta, tío Me encanta, Sora Joder, ¿cómo reparte, tío, ahora? Dios ¿Quién te ha visto y quién te ves ahora? Madre mía Brutal, tío Súper épico eres ahora A ver, cuarto de Bella A ver qué pasa aquí ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Pues eso me pregunto yo ¿Por qué cojones vengo aquí, tío? Para que me diga esto ¿Con qué era eso? La cara de Bella me decía algo que no iba bien Hablar con el amo O sea, no me digas que hemos venido aquí para nada, tío Vale, un momento Vale, un momento Vamos a ver Vamos a ir al mapa de los mundos Pero solamente para acceder más rápido a la otra estancia, chicos A la sala del amo, supongo Vale No sé para qué demonios hemos venido aquí Pero bueno Vamos a tomarnos la vía rápida Vamos a ver Vaya fail, tío Cuarto de Bestia Vale Un momento ¿Qué ven mis ojos? Una agujera astral Donde supuestamente Si entramos aquí Nos van a meter una gran paliza Una pequeña gran paliza Al luchar con, supongo yo, vamos Un miembro de la organización Por tanto, vale Vamos a recordar dónde está Porque más adelante, bueno Vamos a intentar vencer a todos Los que hemos visto Al que estaba en Port Royal Al que estaba en Villa Crepúsculo Bastión Hueco Y ahora este Habrá más, supongo, pero En fin ¡Vamos a ver! ¡Vamos, necesitas escuchar esto! Estabas de ser fieles. Estabas de dar tu vida para salvar Bell. ¿No sabes lo que nos significa? ¡Vamos todos nos damos coraje! Hmm. Tal vez deberías de mantener algo para ti mismo. ¿Tienes decir, realmente vas a dar tu felicidad? La rosa es tu única esperanza, ¿no? Bueno, es la única esperanza para Cogsworth y los otros, también. Así que no te arraste la última oportunidad. ¿Recuerdas lo que era antes que Bell vivía aquí? ¿Vale? No puedes dejar. No ahora. Sé una cosa. ¿Qué? Este castillo pertenece a mí. Xaldin nunca estará bien aquí. Xaldin. Vaya. A ver, no está en algo. Un arma. Rosa del estruendo. Tiene gran poder y permite lanzar combos consecutivamente. Y un mapa. No está mal. Vale. Entra este otra vez al grupo. Perfecto. A ver, ¿qué hace esto para Sora, este arma? Un punto más de fuerza. Y letal más. Vale. Letal más. ¿Qué hacía esto? No me acuerdo qué hacía esto. Creo que el ataque final de los combos de tierra y aire, pues, se, digamos, se utilizaba dos veces. No sé si, de hecho, con Sora tenemos esta habilidad prendida. Creo que no. ¿Por ahora? No. Ah, sí. Mira, hasta aquí. Vale. Lanza varios ataques letales después de los combos. Con lo cual, si tenemos otra más puesta por parte del arma, pues, igual los combos son más largos, ¿no? Así que sí, la equipamos. Vale. ¿Y ahora qué? A ver, cuida que te piso, tío. Vale. Con Bella. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos otra vez al mapa de los mundos para ir más rápido. Al cuarto de Bella. Vamos otra vez al mapa de los mundos para ir más rápido. Vamos a ver. Pero, ¿esto cómo va? A ver, ¿qué es esto? ¿Me está ahí estomando el pelo o qué pasa? Pero. Si el amo está aquí, ¿vos que no lo veis? ¿Qué cojones, tío? Joder. Vale, pues vamos a pata. Vamos a andar un poco. Vamos a pata, venga. A ver. Vale, lo repito dos veces, fijaros. Brutal, tío. Esa habilidad. Vamos, es decir, tenerla dos veces. Letal más. Lo repite. Eh, mi flor, tío. Sí, a eso estamos jugando. Vale, a ver. A ver, lo repito. No, nada, no. Dile es. No, nada. Esto se es extraño. A ver, lo repito dos veces. ¡Lo repito! ¡Lo repito! Vamos, vamos a poner. ¡Pues las suben! Chicos Os habéis portado Muy bien Vale Vale Ahora esto si me suena Me suena bastante De que Venía en combate Contra el tipo este Contra Saldir Así que Vamos a guardar Y vamos a cortar Chicos El capítulo por hoy pues Ya Ha dado bastante Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Pues venceremos al tipo este A Saldir A ver un Vamos a visitar una Una visita rápida Al Mowri Nostalgo Cristal Sereno Muy bien Gracias Vale Bueno Pues ha estado bien Chicos Ha estado bastante bien Este episodio Bueno Pues Espero que Como siempre Os haya gustado Comentarlo Como os parecéis Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Y hasta la próxima Gracias a todos